¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amigo de siempre, Franklin Cabrejos. Para hablarles de uno de mis temas, el teléfono. Este tema yo se lo entregué el año 68 a Segundo Rosero como vals, originalmente. Pero él después lo fue aprendiendo, aprendiendo, hasta que un día me llamó y me dijo Maestro, ¿por qué no lo hacemos en bolero? Y le dije con todo gusto. Entonces nos reunimos, él ya tuvo la autorización mía para hacerlo en bolero y lo lanzó y lo hizo un éxito. El teléfono es un tema que ha sido grabado por Segundo Roseros, el grupo 5 y en el extranjero también varios grupos lo han hecho. Y yo también lo he grabado, por supuesto. Para que algunos lo recuerden, si es que no lo ubican, es más o menos así. Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz, quiero saber qué ha sido de tu vida, amor. Tu dulce voz responde, ¿qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí. Tu dulce voz responde, ¿qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí. ¿Cómo voy a olvidarte si has ido tú en mi vida, la prenda más querida, la engreída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte si has ido tú en mi vida, la prenda más querida, la engreída de mi amor? El destino ha querido que estemos separados, lo que sí no ha podido es acabar con este amor. El destino ha querido que estemos separados, lo que sí no ha podido es acabar con este amor. Te llamaré con insistencia para decirte que te quiero, para decirte que me muero. Ya no soporto más tu ausencia, te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz. Muy bien, eso es por este momento y hasta pronto. Ya estaremos con una nueva canción. Adelante.